Música Yo fui secuestrada un tiempo con los grupos al margen de la ley Y luego fui liberada bajo negocio de mi cuerpo y con otras cosas que tenía que hacer Y en vista de este sometimiento cada día más duro, más duro, más fuerte en amenazas, en vacunas de plata En trabajos laborales y en violencia sexual Llegué a tener la idea de que mejor era escapar de ellos Donde fui amenazada ya por los niños que estaban grandes Que uno de ellos tenía que ser reclutado para los grupos al margen de la ley Llámese guerrilla, llámese paraco Entonces en vista de todo eso, yo salí huyendo de ese municipio Música Hubo un día en que yo dije, no me quedo por acá, me voy Fue tan dura la situación que yo veía muchas cosas y creo que me dejé someter por el miedo también Y vi a mi familia y pensé que le podía pasar lo mismo de lo que le estaba pasando a todas estas personas Y decidí sacarla de Colombia y me fui Me fui por un año, llegué a vivir en Venezuela Pero estando allá me di cuenta de que no es huir No es huir de los problemas, no es huir de las situaciones difíciles que le presentan a otra persona Y que no es el miedo el que nos va a sostener Que tenemos que sobresalir Pues cuando se llegó el momento como de empezar a hacer mis prácticas La Universidad Javeriana me dio como la posibilidad de venir al Magdalena Medio a trabajar aquí Y bueno, también reconociendo un poco que lo que uno hace es muy poquito A la hora de lograr mejorar la calidad de vida de la gente Pero era más que no hacer nada Yo siento que este es mi lugar en el mundo Siento que esto le da un total sentido a mi vida Si nosotros dejamos de venir, ¿con quién va a seguir contando la gente?